Gloria a Dios, Dios les bendiga amados hermanos Voy a hacer este pequeño video para honra y gloria de mi Señor Jesucristo Y que lo vean mis hermanos y amigos Hace un tiempo yo era perdido Y en el pecado vivía yo Sufrían mis padres, sufrían mis hijos Sufría mi esposa, sufría yo Pero un gran gozo vino a mi vida En la iglesia de la región Yo pasé al frente, acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Pero un gran gozo vino a mi vida En la iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación El mundo dice Lo tengo todo Lo que dos saben El fin se acerca Y necesitan la salvación Y necesitan la salvación A mí no me importa que me critiquen Yo soy de Cristo Jehová mi Dios A mí no me importa que me critiquen Yo soy de Cristo Jehová mi Dios Pero que gozo vino a mi vida De aquella iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Aleluya, gloria a Dios Dios les bendiga amados Espero que les haya gustado este pequeño video Y la alabanza